Estamos con el Paz Martínez, personalidad declarada hoy de la cultura aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal Paz? ¿Cómo estás? Bien, feliz, feliz, abrumado. Abrumado porque no es una cosa de todos los días esto. Declaración personalidad de la cultura. Ya he recibido premios muy importantes en el Congreso. El Domingo Faustino Sarmiento, el Juan Bautista Alberdi. La televisión me ha premiado con los premios máximos que da la televisión, que son los Martín Fierro, que tengo ahí arriba del piano. O sea, pero esta tarde ha superado todas mis expectativas. Te vi con mucha emoción. O sea, absoluto, absoluto. Estuve todo el tiempo cantando en carne viva. Y se notó porque estaba tocando el piano y le pegaba cualquier tecla. Estaba muy emocionado. ¿Qué se siente en la legislatura, nada más y nada menos? Que toda la gente esté cantando tus temas acá. Es solamente, es un pic, y lo que la legislatura de la gente que estaba acá, en un día tan complicado acá en Buenos Aires, es solamente una cosita chiquitita así, cuando voy en miles de personas y ves cantando mis canciones. Acá le he sentido con la misma emoción que frente a las miles de personas. La gente ya toma mis canciones, ya, yo las escribí, pero son de la gente. Y lo compartiste en familia, aparte. Absolutamente. ¿Cantar a tus hijos? Absolutamente. Mis hijos se han criado, como siempre digo, con amor, con mucha música. Son mi familia y mi orgullo. Es lo que más quise conseguir y Dios me lo ha permitido. Cuando tú cantó tu hijo antes de ti y después de ti, ¿cómo que la letra te la acordabas o estabas ahí en donde te vi? O sea, ¿o estabas entre la emoción o la letra no te acordabas? No me la acordaba porque la grabé y nunca la canté en vivo. Es la primera vez. Es la primera vez que salió Mariano tocando el piano y cantándola. Qué lindo, la verdad que la pasamos súper genial. Te felicito por esto y toda la gente, todos tus seguidores, toda la gente que sigue en toda tu gran trayectoria. La verdad que te felicitamos todos. Estamos muy contentos, muy felices. Gracias, muy amables. Les mando un beso muy grande. Por mucho más. Paz, gracias. Gracias. Gracias.